Chinita, bonita, recuerda el quintal de Jaguarangue Chinita, bonita, recuerda el quintal de Jaguarangue Si titan de Batista, bonita, recuerda el quintal de Jaguarangue Chinita, bonita, recuerda el quintal de Jaguarangue ¡Salud, salud! ¡Vamos, amigos! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Cintura, cadena, oídos Así, 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 así E só ¡Gracias! ¡Gracias! ramo salido, eh, eh... lamo salido, eh, eh... saltando, saltando, saltando... ¡Vanta, dale, dale, dale! ¡Vuuh!.. ¡Vamtillo! Así, 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 así Arriba las manos, arriba, arriba las manos La gente linda, la gente linda, la gente arriba A ver si le llaman, los hombres, las mujeres Vamos al bolito, vamos al bolito Dale duro, 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 duro Ahora, 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 ahora Báílalo así, báílalo así, báílalo así, báílalo así Báílalo así, báílalo así Ponerle a la noche ahora Pájate, cójate, cójate Porque la vida está tan baja ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, la familia a la lla! ¡Arriba, arriba! ¡Salzando, salzando, salzando, salzando! ¡Salzando, salzando, salzando, salzando! ¡Salzando, salzando, salzando! ¡Suscríbete al canal!